Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Romina Villaverde, hija del su oficial mayor retirado, Villaverde Rodolfo, veterano de guerra, y bueno, hoy les venimos a contar sobre la bandera de ceremonia de la agrupación de hijos y nietos de veteranos de guerra de Esquel y la comarca. El creador de la bandera de ceremonias es un hijo de un veterano de guerra, se llama Gil de Jesús Rolón, pertenece a la Prefectura Naval, es de Corrientes, y bueno, y su papá es un veterano de guerra, desde el regimiento número 5 de infantería, así que bueno, estamos súper orgullosos, bueno, la bandera esta está creada para que los hijos, para que los hijos, nietos, se habla de hijos siempre, pero es hijos y generaciones siguientes, quiere decir nieto, bisnieto y bueno, y lo que sigue. Así que, porque por ahí preguntan mucho eso, ¿viste? Porque hijos, hijos no, hijos quiere decir generaciones siguientes, bueno, tiene un significado, es una bandera que está homologada, que se puede utilizar tanto en actos a nivel municipal, provincial y nacional, siempre que sea portado por un hijo de un veterano. Hijo, generaciones como me dicen, te venía diciendo hace un rato. Así que está muy buena esta iniciativa de Jesús como hijo, y bueno, nosotros siempre estamos, como digo, a la par de nuestros papás, acompañándolos, no somos veteranos, somos hijos, que seguimos con esta causa para que nunca se apague esa llama que ellos encendieron en el momento que fueron a pelear por nuestra patria, ¿no? Y que el significado de las Islas Malvinas es muy importante. Los colores, como ven, no están igual que la bandera argentina porque no se puede copiar la bandera. Y bueno, lo que es las Islas Malvinas tiene que ver con nuestros padres, ¿no? Los hijos. Así que es algo muy significativo para nuestros papás y para nosotros. Y es la primera agrupación en Argentina que la tiene y que la empezó a exhibir. Así que estamos muy contentos, muy emocionados. Jesús vino acá en el tercer encuentro que se hizo en Esquel y vino a hacer la presentación y bueno, y ahí quedamos en conseguir la bandera para estar apoyando a nuestros papás. No, es la primera vez en el acto de ayer se hizo la presentación. Si bien había sido presentada en el encuentro de hijos el 20 de noviembre del año pasado acá, pero nunca había sido portada por ninguna agrupación. Así que estamos muy felices y fue la presentación ayer en el acto central. Buenas tardes, yo me llamo Lucas Solís, soy hijo de Luis Solís, fue asesido hace cinco meses. Él estuvo en Puerto Argentino, fue chofer y camisor de ambulancia. Y yo a mi hijo siempre lo he acompañado en todos los actos y así me tocó llevar la bandera al acto de la aldea colar, que es donde vivo. Y ahí cuando estuve en la bandera se me caía la lágrima porque sentía que mi hijo estaba al lado mío. Y la verdad que fue un orgullo para mí se va a ver la bandera de hijos. Bueno, para ir redondiendo un poco también la idea quizás de lo que acaba de comentar Romina, la intención de la creación de la bandera es justamente la representación de los hijos y los nietos, pero también a su vez tener en cuenta que el día de mañana cuando los veteranos no se encuentren, nosotros vamos a tener que cargar con la misión de tener que seguir con la causa y tener en cuenta que nos va a tocar nosotros en este sentido como lo venimos haciendo codo a codo con la agrupación de veteranos de acá Esquel, tener que malvinizar y mantener la causa viva. Tenemos la oportunidad de ser, como muy bien dijo Romina, los primeros en tenerla y de poder portarla y también comentar que vamos a también estar usándola y teniéndola para el encuentro que se viene ahora a partir de noviembre acá en la ciudad de Paraná, que vamos a ir nosotros para allá. Y bueno, también agradecer a la comunidad Esquel que nos está acompañando y también junto con el trabajo codo a codo que vamos teniendo con la agrupación de veteranos, con la comisión actual. Y también podemos agregar como algo más, vamos a estar, estamos vendiendo rifas para poder solventar los gastos de viaje, así que quien quiera participar y quiera colaborar con nosotros puede pasar por la caramelería. Hoy a Anto le toca hacer la banderada, en esta oportunidad puede portar la bandera. Y bueno, también tener en cuenta que no simplemente estamos hablando de malvinizar, sino que tiene quizás una cuestión más de profundidad. Pero con la intención siempre de hacerlo desde el respeto y desde el amor y bueno, seguir con la causa de Malvinas. Bueno, mi nombre es Antonella Girardi, soy hija del veterano de guerra de Malvinas, Hugo Arnoldo Girardi, quien fue tripulante del Ara 25 de Mayo, como cabo primero. Bueno, un orgullo muy grande y un honor estar hoy con esta bandera. Así que bueno, muchísimas gracias a Jesús, que fue el que creó esta bandera hermosa.